Música Buenas tardes, este, querida página Superchapín Aquí venimos a visitar otro hogar, aquí a doña Marta Marta Ramos, este, venimos a visitarla Pero creo que ella no está, solo están los niños y una de las niñas Este, de las grandes, está cuidando a los niños más pequeños Como pueden ver, también es una de las viviendas más humildes Y ella es una madre soltera y tiene varios niños, ¿verdad? Este, son varias las necesidades que hay en varios hogares, ¿verdad? Y sería excelente ustedes de la página que nos pudieron ayudar Este, aquí venimos a ver, este ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karen? Bien Venimos a visitarla ¿Te dejó cuidando a los nenes tu mamá? Sí ¿Cuántos hermanitos tienes, Karen? Seis Seis, y te dejaron cuidando a los niños chiquitos ¿Tu mamá se fue a trabajar? Ajá ¿Y ahí en qué trabaja tu mamá? En tortear ¿Torteando en tortillerías? Ajá Ay, cuesta, va Sí Ay, Dios, pues Pues nosotros venimos a visitar siempre a tu mamá Por medio de la... De que tal vez los apoyan, va Aquí por medio de la página Y primeramente Dios los apoyaron con algo Porque se ve que es bastante lo que necesitan Hola, nena Ajá ¿Cómo te llamas? Ey, Kennedy Kennedy se llama, ¿no? Ajá ¿Cómo te llamas? Este, aquí ¿Cuántos hermanos dices que son? Seis Seis, va Él es Melvin Ajá ¿Cuántos hermanos dices que son en Melvin? Diez ¿Y vas a la escuela? Sí Ah, ahorita sí no está yendo por eso de la pandemia, va Y como pueden ver, miren, aquí es donde ellos cocinan La cocina prácticamente la tienen junto con donde duermen Este, ¿me reales permiso? Vamos a entrar ahí Permisito Aquí es donde ellos duermen A veces ellos tienen varias necesidades Y se mete el agua, va, Karina Siempre se filtra, va Ajá Ay, quiere ganas, va Es que sí ha llovido bastante con esto de la tormenta que está ahorita Eh, pueden ver, ellos tienen varias necesidades Entonces, tu mamá trabajando Y tengo el nene chiquito y está malito siempre, va Ajá El niño, como aquí se entra mucho frío El niño tiene resfriado fuerte Y se le pasmó, se podría decir, porque se le tapó su naricita La verdad, el niño necesita medicamentos Y realmente ellos necesitan un montón de ayuda, hombre Está mal el nene Y está la otra niña chiquita también Kennedy Y mamá Como les digo, sería excelente que ustedes puedan apoyar a esta familia Que es una madre soltera Y son seis, seis niños prácticamente los que están a cargo de ella Y a las niñas le toca quedarse cuidando al bebé Porque ella necesita trabajar para mantenerlos a todos, va Sería excelente que ustedes, personas de gran corazón pudieran apoyar a esta familia Sería excelente, va Como pueden ver, son varias las necesidades que hay Y ella necesita varias cositas Porque aquí les entra el frío y por eso está malito el nene Y es difícil el niño, leche le dan, ¿verdad? Ajá Sí hombre, sí necesita varias cositas Y aquí es lo de cocina Ajá Ajá Suscribirse para Para que varias personas Y compartir este video para que varias personas lo puedan ver Entonces te dejo Karen, te cuidas mija Eh, bueno Esto es todo Los amigos de la página Espero puedan ver estos videos Que ellos tienen un montón de necesidades Como les comento Es una vivienda muy humilde Y sería excelente que ustedes los pudieran ayudar No 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 Gracias por ver el video.